¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con... ¿TerrariaCraft? No, no era... ¿Quién era? ¿City? Karma City con Haru, John, Juan, Richie y la Maus Ahí estamos ¿Y Juan? ¿Acá estoy? Y Juan, acá está Y eso Y... ¡Uy! Me creció otro Esto lo construí fuera de cámara, chicos Es la doblada, esto me va a permitir ver la casa de todos Los jugadores que tenemos alrededor John se está haciendo la casa ahí Creo que esa es la casa de Richie, creo Esa es la casa de Richie Ah, qué gracioso, ¿Quién me mató? ¿Te moriste? Me mató Ah, bueno, vaya uno a saber Después, las casas de Perry son esa de ahí arriba y esa de ahí abajo ¿Cómo? ¿Eh? Richie, hiciste una pregunta ¿Qué? No, 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 no Ah... Eh... Fijándome Vale Eh... ¿Qué hacemos hoy? Juan, ¿Tú tienes donde hacerte la casa? No Porque... ¿Por qué no tratas de ir a hacerte... Porque no tratas de hacerte las acércate de no... John, tienes... Eeh... Perry, tienes un bloque de tierra en la... Sí, ya sé No, estoy viendo lo que hace John No ¡No, no, 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 no! ¿Sin lugar, viento? ¿Tú sabes que no? Que John lo vas a tener que reconstruir ¿no, pendejo? Porque todo lo que se... Todo lo que se destruye, se la reconstruye ¡Adiós! Chau, chau ¿Pero no fuiste tú, cabrón? No, 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 no mal Tengas cuidado con los cofres que ves Yo lo reconstruyo, tranqui ¿Por qué se matas a un pendejo? Hay piedra Afuera Tengo cuidado con todos los cofres No diré más Yo por sorte no tengo casa Yo no sé Está la mía Ay, Dios mío Yo qué Yo te la reconstruyo, dame bloques, yo te la reconstruyo, dame bloques, que bloques, quédate tranquilo que tenemos un mod que cuando se destruye algo de la casa se le reconstruye solo como puedes ver La solida se ve, mi casa no la ve Tu casa no es ese bloque de madera, eh, bordo Sí, naranja Naranja, eso, bueno, naranja no sé, ha sido peladito Y hoy, me imagino que lo que haré, ¿qué hago hoy? Tendría que tratar de terminar el doblado, voy a terminar el doblado Me llevas a mi casa, no sé ¿Cómo? Ah, tu casa está acá, se la vi No sé dónde está, boludo No sé dónde está Ritchie, está al lado de la de coso La de... La de John La otra pendejo, ahí está, no ve Ah, ya la encontré ¡Eh! ¿Quién es el vidrio? Vale, eh... ¡Gracias! ¿Qué pasó? Ah, vi que está abajo de mi casa ¿Qué dijo? Dinamita ¡Ese sí! ¡Ese sí no fui yo! ¡Ese sí fui yo! ¡Ese sí fui yo! Dejen de poner esas trampas, macho No, yo esto se lo agarro con teí, pero más me puedo Es que también era un asco de puta casa Bueno, era mi casa Y el otro pendejo viene a destruir Ahora sí, no sé dónde está mi casa, en serio A ver, te estás perdiendo mucho menos ¡BOLUDO! ¡NO! Ah A ver ahí, ¿dónde estoy? ¿Que cuanto le queda a esta tijera? Ya estoy, ya estoy, ¿qué pasa? La inmunidad le queda A las 69 y... ¿De qué? Hostia, quiero que lo damos a mi casa Yo no sé qué hacer ¿Por qué? Me había muerto Bueno, cosas tiradas para unas tijeras aguantan 3 stacks y 8 de hierba de hojas vale Juan ¿nos haces un favor? pones esto pero para el otro lado, haciendo un círculo nos vemos a la vuelta para allá para allá, después para allá rodeando toda la casa y después para este lado ¿por qué sigo escuchando explosiones? ¿qué mierda pasó acá? sigo sincero, está mi casa ¿qué mierda? ¿Pero pasó algo? ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿con qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay un árbol en medio de todo sí, ese es mío déjenlo pobrecito ¿qué pasó, Peri? eso, quiero preguntar ¿pero en dónde? acá no estoy con alto con John ¿por qué falta media media montaña? quiero ver, quiero ver, quiero ver hágame este pech eso es lo que vine a preguntar John, Peri John mira para allá ¿tiene la doblada para ver? ¿qué fue? yo dije que se me muere un hijo yo no vi qué pasó ¿y John? ¿dónde está? ¿John? está ahí está largo no sé qué está pasando se está teletransportando entonces se ve que quería hacer alguna remodelación o construir adentro la montaña fuiste au ¿por qué dice que el personal no es lado mío? fuiste tú, ¿no? ¿John? no no sin graf yo de eso sí yo voy a decir yo lo de Richie fui yo que le puse TNT abajo eso sí que le voy a decir lo de Richie fui yo pero lo de John no la duda es que nadie tiene nadie tiene OP aparte de John y tú, Peri sí, pero yo tengo yo estoy coso sí yo estoy arreglando de este mierda sí, dámelo a menos que alguien se haya crafteado mucha TNT pero no da para craftearse tanto TNT sí, con los creeper que hay por todo lado what the fuck? no 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 dios meienne no dios me perdí huesos perdí los huesos y la y el yer perdí huesos y la perdí huesos y la no era ahí donde tenías que construir, eh perdón era aquí tienes que hacer construir ahí de tres, como el puente que viene haciendo, hasta el borde allá, y después venirte para acá, que conecte aquí a esta punta y seguir para acá se cayó no, se cayó, no nos empujamos en esta versión, cabrón así está ah, sí siempre se me mira y eso es lo que tiene que ser vale, eh necesito más fecha tendré que empezar a hacer cosas, pero no sé si tengo material y ya puedo empezar a hacerme la montaña a ver ya entiendo lo que quiere decir la map no, ¿dónde está la era? y mis huevos espera un momento, me llaman espera un momento, ya vuelvo sí vale, y aquí vamos a hacer unos cuantos hornetes porque chicos, lo que vamos a hacer en este episodio va a hacer la isla montaña creo que la voy a hacer aquí solo quiero mi madera en mi casa vale, carbón cabrón yo vi lo que pusiste, John carbón, ¿qué? ¿de acaso? no me quiero preocupar de eso ahora ahí me está el de creepers al lado de mí pero lo pusiste para que destruyan, pendejo ¿qué hiciste? ¿qué? no, lo quité no, está para destruir ah, no, sí, 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 sí pendejo ¿qué hizo? está la actualización de agua me quiero hacerse bajo el agua ay, ahora sí ahora, cuando actualiza la 1.13 si es que se actualiza en este año o en el año siguiente el servidor se va a actualizar a esa versión quédate tranquilo oh, qué po- ¿cómo? no, qué po- no lo escuché poder se escucha cortado o se escucha bajo no, cortadísimo oh, internet sí, no lo sabemos si, este es Juan sí, este es Juan creo que aprendiste el video es que siempre tengo ¿qué dijo? vale, Peri, ¿estás? sí, 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 tranquilo ¿vienes, por favor? no bueno, está bien estoy ocupado ahí va la bola John salió del juego pero si algo aprendiste los videos de LOL es que siempre tengo ¿pero quién vio los videos? yo los veo señor ah Richie es uno de los que sabe más LOL aquí más de LOL aquí fuck fuck Peri Peri va con menos de 11 partidas creo que ¿cuántas partidas va a hacer LOL? Peri yo que porongo ya sabe en Latinoamérica del norte va tres, ¿no? yo que sé bueno, está bien sí, yo soy el único que te va contando no es que sea un stalker pero me encanta mirar a Peri los videos, los videos arre que no tiene canal tengo Twitch tiene Twitch me encanta ver el canal de Peri de Twitch ahora tiene contenido vale, tenemos esto manzanitas yo pregunto tú eres el que está quiere ver la doblada en Twitch en vivo y en directo Peri, tú vas a hacer directos de esta serie ¿no? sí no, vale en cuanto Peri haga directo lo vas a ver en directo vas a ver la doblada en directo vas a ver la doblada ¡híjole! creo que ya al fin entendí ¿de quién fue el Creeper ese? yo aún no vi la montaña por favor ¿dónde me cagaron los Chunks? maldición eh, eh F3 más A F3 más A y otro que se cae John le está pasando mal Juan, ¿dónde estás construyendo tú exactamente? ¿y acá me dijiste que... ¿o no? no, Juan, Juan, ven, ven sígueme no entiendo después después, sí la hoja que estoy usando manta la de huevo después ¿ves que estoy haciendo un circuito todo alrededor de las casas? ¡ah! ¡ah! vale tienes que hacer 3 de a 3 para allá y después conectar con eso si quieres craftear 6 hallas te doy hierro y quitas las hojas que veas además de los árboles y las hojas son para eso ¿me entiendes? ¿me entiendes? sí, sí fui, fui dame hierro sí, te doy pa hierro eh, hierro 1,2,3,4 toma ¿dónde estás? 1,2,3,4 ahí está mira acaba de... Arcated Hardware tendría que ser hierrónico eso, ¿no? no no, me da de hierro es hierrónico con lo que estás, creo ah, mira no me acordaba ni yo me acuerdas de jugar hace semanas, recién o... sí, pero debes de tenerlo más presente porque recuerda que yo lo más que hago es jugar con mods más que eso yo también juego con mods a mis amigos con mods ah, es cierto eh... tienen un servidor ustedes de Minecraft, ¿no? en el otro... el servidor de Discord eh... no bueno el servidor de Edge ah, bueno, eso sí ¿y dónde puedo mi casita? ah, ¿la montaña? eh, ¿dónde tú quieras? ah, ¿dónde no la explote? ah, ¿dónde no explote? claro, exacto creo que eso no me estás re... me estás re... me estás re... no estoy restando a nadie te voy a subir ya, más bien baje ya todo esto, ¿de dónde sacó la TNT? ¿eh? ¿de dónde sacó la TNT? ¿de dónde sacó la TNT? no, y que no explotes nada, macho ¿de dónde sacó la TNT el otro John? ah, no, no tengo idea pero él puede accesar al creativo es uno de los que lleva... ah, por cierto si alguno quiere grabar en esta serie después de que a nosotros nos vamos porque esto cierra tiene que pedirlo a John o a Perry o a mí cuando nos vean de que abramos el servidor eh, yo solo voy a mi casa cuando estén ustedes uuuuuh casi me bu... igual haremos un aviso me imagino en el Discord cuando... cuando abramos cada vez que abramos está ya... zombies esto ¿cómo? está ya... zombies ¿abajo de mi casa? sí, siempre ¿por qué no iluminas? no, no, es que está bien es más mira, Juan mira mira esto mira ahí abajo uno dos ni... no, hijo de... ¿cómo me dio ese? ¿cómo me dio? tranquilo es el pequeño secreto del amado, ¿sabes? SERGEY ese no es el secreto pequeño... pequeño secreto madre mía eh... pero ¿sabes qué es lo bonito? que el día que tire el ave ahí abajo me voy a quedar con una cantidad de experiencia la mago es de casu... ¿tienes comida? casualidad 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 no tengo comida de casualidad te doblas el pie cuando bajas del colectivo de casualidad de casualidad te encuentro te agarra el hombro un señor de Nigeria y te dice... bueno, casualidad callate y dame comida te la acabo de dar ah, no, se la acabo de dar a Juan Juan, dale comida o tírasela pinche Juan tiene muchísima comida no, no, le acabo de dar comida a Juan y se la tiene que dar a... pero si Juan le dio un stack ah, vale Juan, eh, Richy eh, Richy ¿dónde estás tú? minando ¿y cómo quieres que te dé comida si estás minando? ¿qué pasó? y no sé va ¿eh? ¡DIUS AL MEO! espera un minutito, eh que... Richy que... huy, Juan está... que entró del módulo espera que agarra un poco de comida de mi casa ¿qué pasó en mi casa? que hay una explosión ahí está eh... creo que era... eh... o... eh... eh... r esto vale hola, Richy ¿quién es tú? 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 Toma, Richy y vos más diez mil qué rico de nada de nada adiós toma, acá está acá está tu paga venga, ya te fuiste la mouse más rápido que una bala eso decía ella desafortunadamente hola, ¿quién está? la mouse me matan me matan a ver, ¿cómo va Juan? Juan va a su bola me voy a seguir haciendo el árbol ¿quién está yendo y viniendo? hola, Quique ¿quique? ¡ah! wow cheque de cama en la madre es aquí me caqué ¿cómo? me asustó un sol me cayó de arriba trata de ir al baño la próxima no sé tú verás pero tu intestino dicta que debes de ir al baño algunas veces tampoco te pases algunas veces tampoco te pases ¿eh? que no quieres no ensuciar todo todo lo bien me hice acordar me hice acordar a mi loro que una vez por accidente le di chocolate ¿te estoy haciendo bien? ¿te estoy haciendo bien? me elimino no, te estoy viendo te estoy viendo a ver no, pero ¿qué me teletransporto? si, lo estás haciendo bien ah, bien sigue entonces ¿para qué me teletransporto? ¿para qué me teletransporto? eh, capo che, ¿cómo se nota que la mitad de acá somos argentinos, no? eh, demasiado ¿de dónde eres Richito? uy, se cayó todo ¿de Argentina? ¿de dónde va a ser? no, pero ¿qué parte de Argentina? ah, buenas ah, ¿tú también de buenos eres? qué sé a ver no, no te escuché meh, estás muy... meh vale yo sigo haciendo mi arbolito el... 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 por su parte Juan está haciendo la doblada acá... acá... muy bien acá retira esta acá retira esta exacto eso después va a tener vías algún día al amor sí, que... sí, que se reviví dios alguien con un mechero aquí se va a... sí, espero que por cierto no se pueden romper cosas en las casas eh, bueno sí, se puede bueno ahora sí jijicas con todo es porque si no iba a ser muy malo, men pero ya se sabe que si... si destruye, reconstruye o si no te baneo la concha de tu hermana y lo reconstruye con el wordy no te baneo jajaja ah, es cierto ah, caras no, más... ataca nomás un poco más a ver déjame ver jajaja ¿cómo? es dado ataca nomás o un poco más ¿qué es The Van Hammer has spoken? ah, el martillo del van ha caído mira, mira tú oh, y mira el árbol que creció aquí no eso es lo que voy a hacer espera que ya The Van heo haga yo a ver... sí, eh... si ya puedes doblar doblala, doblala doblala ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa que me cago en ti? empiezo a... jajaja jajaja pero tú sabes que él tiene que ser... yo reconstruyo todo lo que peta lo estás haciendo... de siempre igual, quería hacer una prueba, bro no, escucha la voz, cállese ahí está, perfecto cállate tú, pinche pendejo la verga ahí está, perfecto, perfecto, ¿no? sí, sí dale, más duro, más duro no no, peri nada, vale, ti peri no me deja entrar por tu culpa ¿juan? ¿juan? re que me tenía que tirar para mi casa aprovecho eso entonces eh... John, porque ya estás dentro del servidor piki piki no me deja entrar al servidor ¿estás dentro del servidor? Desea abandonar No, se ha puesto así Se ha puesto así, que no Ha puesto así, que no Va a ser expulsado en 20 segundos Que no Va, va Más abajo Ahí, un poquito más Dios mío Terminad con resultados ¿Cómo? Ah ya Hola Juan Es que así llego más rápido A mi casa de abajo Dios Me da gracia cuando miran estas cosas y dicen La mouse, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo la nutria Bueno ¿Por qué siempre es de noche en esto? Porque al hacer de día se vuelve medio día Y cuando Cuando se dan cuenta que es de noche Pone Bar 9 0 Dejenlo Que es lindo cuando los matan Cuando los matan mouse ¿Por qué mi casa es fría? También es lindo cuando te caes Espera que ahora Ahora vas a ver cómo me caigo yo Me voy a tirar para Para llegar más rápido en mi casa ¿Quién me hizo la nueva casa? Alá, qué bonito Pedí eso en nuestra casa Me gusta de madera ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay no mames Me olvidé que Alguien Me hizo de la casa pero le hizo de la Ah, ¿crees que te la cambia? Chupa Ahí yo ahorro te la cambio Dios mío ¿De qué madera la querés? Nada, quería Que el techo fuera de madera Eso es todo Estás chingando en serio ¿Y si? Estás chingando en serio Alguien tiene comida que me dé Toma, toma John ¿Alguien sabe cómo hacer un pentagrama? Sí Ah, sí John, toma Ahí te dejó comida Ah, no, yo me corté Voy John, ahí Uy, ya veo Y nada ¿De qué madera lo querés? Eh... La que tenía La colora Le está haciendo Una casa de creativo Acá Es que lo quiero Yo tengo Yo tengo Casa Pero lo Yo tengo Dios mío No voy No ¡Ah! Salté Botón equivocado Vamos Listo Dijo Fea Y explotó la mierda ¿Esa? Bueno Gracias Ahora Bújame mi propio ¿Así está bien lo más? Ya voy Uy ¿Qué fue eso? A ver ¿Dónde ver? Acá Muy bien Muy bien, Juan Esto podría poner Para que no nos cagamos Pero bueno Perfecto Ahora Para allá Ah Esa es ¿Qué hice, man? Sí, ahí No, hiciste bien Ese ¿Cómo? No, no, no Está bien Después este lo ponemos Conectar Porque el otro lado Tiene que conectar Allá Uf Me faltan hojas Me faltan hojas Por eso hay un bosque Encima de la casa ¿Qué están haciendo? Me quedes Madera Toma ¿Qué clave? ¿Qué están haciendo? A mi casa Yo le estoy ayudando Vale Ahora creo que es para allá Vale Ahí me caí No estoy haciendo nada satánico, eh Simplemente me gustan los pentagramas Listo, termino ¿Qué satánico? ¿Cómo? Ya está No, no Ahora Para la parte 2 Ay Ay Dios mío Venga Venga Parte 2 Vale Creo que es para allá atrás Che nunca me costó acertando la figura John parece un erizo ¿Cómo? ¿Lo pusieron mucho? Tiene uno por el culo Uno por la espalda Por todo lado Y ahí Y encima tiene otro Ay, cuidado Atrás de mí Me están poniendo fino a John Se lo ponen fino Qué poder Maldito pvp de la 1 a 12 Maldito pvp de la 1 a 12 ¿Te ayudo John? Trata John, te ayudo Anda, dale Pelea ¿Eso es un creeper? Ah, sí, es un creeper ¿Qué hace debajo de mi casa, John? Cuida el creeper Vale Taca, taca 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 Taca, vale Eh, o sea que ahora tengo que ir Para allá Taca 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 ¿Qué está haciendo? Eh... ¿Qué está haciendo? La cobra, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eh, taca No, taca Taca No, taca No, no, es taca Taca, taca Taca, taca Ah, ah, y, y, toqui, toqui La cobra, taca, taca Taca, taca Eh, no me están saliendo los cuentas, macho Dame tu maus ¿Qué? ¿Qué? El otro, eh, vino uno que dice Dame tu maus ¿Qué cosito? Dame tu maus Lo necesito ¿Para qué? Pa' ver Pa' ver Pa' ver cosa de maus Juego con la maus What the fuck? Qué bien La maus Yo sé que estás intentando hacer acá, pero no se parece No No Me estoy dando cuenta Voy a hacer esto así Vale Me imagino que Uno A ver, desde la punta sería esta Uno, dos, tres Y tres Dios mío O sea, uno, dos, tres Ya está aquí Un, dos, tres ¿Qué? No, no Qué bien que nadie escuchó lo que dije yo Esto va así Y esto va aquí Vale, y esto tiene que llegar hasta la puntita Ay, Dios Aquí está la puntita La doblada de la puntita Esto aquí, esto aquí La doblada de la puntita Vale, ahora Esta la puntita Esto Me imagino que Es aquí, es aquí No me va a salir No Definitivamente no Yo me voy Ya falta poco para que termine esta web A ver, a ver Están haciendo una estrella tan más que ahí Yo ahora la vine a ver porque en serio no entendí lo que era eso ¿Qué es eso? ¿Qué intento de estrella tan mal hecho es? ¿Me necesitan ayuda? ¿Lo viste, Beri? Y lo hice yo solito Pero sin manos Menos mal que dijeron estrella Estrella triángulo ¿Qué es esto, curá? ¿Qué intentas, pendejoera? ¿Qué intentas? ¿Trolearme a mí? ¿Qué es esto? Me intento de trolearme a mí y se troleo Y lo troleo yo Y eso que no lo iba a trolear Me cago en todo Oh, que te creas Dios, ahora no puedo usar el pack ¿Cómo llevo allá? Ay, no mames ¿Querés que te lleve? Sí Ahí te llevo ¿Que la manito también? Peor que una hija está este ¿Qué? No, disculpa Y eso que mi hija no me jode tanto, chon Bueno Peri tiene solo que preguntarnos No, una hija que no... Es una amiga, pero le digo hija Trato así ¿Qué fue eso? Ahora súbeme Justo que me hiciste pegar, Peri Madreta Joder con el parkour este ¿Qué parkour puedo preguntar? El para ir a la casa de la mouse Pero si no hay parkour Exacto Ahora lo entiendes Parkour Barra TP la mouse Joder, ¿qué te crees? Y así es la forma para subir a la casa de la mouse ¿Cómo te crees que te vas a subir? ¿Y cómo vamos a ir a la casa de la mouse? ¿Subiendo? Subiendo, también hay escaleras creo Sí, no hay escaleras Solo que nadie la usa No confiaría No confiaría muy Una escalera hecha Por lo menos Y no La verdad que no Yo te digo que me maté cinco veces con esa cosa Es que es pendejo Es que yo me crié Celebrando el puente de las nubes, macho LOL, me está tomando piedad del agua que no... ¡Eh, cabrón! Y yo le dije, en esta versión nos empujaba Menos mal que me salen los waterdrops y no estarían muertos No me acuerdo donde es mi casa Uy, Dios mío Che, alguien puede bajar y fijarse si esto por lo menos parece una estrella No, no parece, ya me fijo No, no parece Ni de arriba ni de abajo Pendejo Otro waterdrop me picó A ver, voy a tepear a Richie, lo voy a tepear acá, pero Richie Toma las coordenadas, por favor Porque, no sé, me puse a mirar y de repente me... Ah, y si parece una estrella está todo guapa Eso es lo que está roto que no una quiera ¿Esto no es simétrico? Bueno, bueno, eh Bueno, aguantad Ya empiezo con las exigencias Hola Uy, qué rico ¿Viste lo que tienes abajo, no? No Que intentar Tratar de pasar Vente, mira esto No quiero Estoy dando comida Vale Y con esto, chicos El capítulo de hoy... Ah, por cierto, me voy a ir a fijar la... Me voy a fijar la doblada, a ver cómo va Ah, que seguías grabando Y sí, macho ¿Qué te pensás? Yo me estaba grabando Ahí, ahí, ahí... Muy bien... Juan ¿Cómo era? No, despida sin que veas esto... La voz ¿Qué? Tienes que ver... No me puse Ahí ya te ayudo abajo Ya te ayudo Tírate Tírate Ahí ya te ayudo ¡Adiós! Es que las chingadas ya no tengo tu GG Y el otro murió Y me hace barraquín Y me hace barraquín Y me hace barraquín Son todos retrasados, macho Nadie te hizo barraquín Nadie te hizo barraquín Te mueriste tú, pendej Ahora es como... No... Hazme caso, me hiciste barraquín Yo vi que... Yo vi que... Yo vi como puse el agua... Se quedó el agua ahí No, pasa... Pasa a veces por el lag No, es que voy lag Es tu lag, pinche morro Que voy lag Gracias... No te pese Me puso al agua... Me puso al agua... Me llamé el lag Esa... Esa... Está re deforme Perry Y no me dejan ni el mojo Ya se... Me llevas a la casa de la moja No Ah... No Y al otro pendejo lo escribi como... Ya te llevó, no? No Ahora... Ahora tengo que bajar ¿Cómo va? No, coja las cosas de esta broma Hola John, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Sí, acordate el internet Ah, es cierto Hola John, ¿cómo estás? Acá hay unos bloquitos Y nada más Ay, mi casa está en un... ¡No cojan mis cosas! ¡Fuck! ¿Pero dónde cayeron? No lo sé Ay, no mames ¡Ah, bloca! Son tanto en este de aquí ¿No quieres azúcar? ¡Azúcar! Tengo muchísima azúcar ¿Se dan cuenta, no? Que sus cosas ni siquiera están acá, ¿no? Están por acá de delante El modo espectador va a ser acá ¿Qué metes? Ah, joder, va a ser o no me caería los chingos Ay, mamá ¿Dónde cayeron? No, 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 no Yo ya tengo mis cosas Cerca del puente Eh... Es el de la mouse ¿Qué cosa? Que esa es la doblada John, ¿dónde están las cosas? ¿Acá estaban? Sí, mirá acá están ¡Eh! ¡Mías! ¡Más! 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 ¿Qué viste ahí? ¿Me ves usted? Sí, macho ¿Cómo hiciste? Trucos de la vida Imagino ¿También? No, me parece que se hizo TP a mí Y terminó dentro de los cofres No, no, no Mirá, mirá Ay, no, en este no puedo Pero mira, estoy acá, ¿no? Mirá Uy, desaparezco Ah, te haces TP a una... Vale No, me pongo en GM3 Ah, en modo espectador Y luego me meto con creativo Me hace TP, me hace TP ¿Eh? ¡Dios! ¡No, maldición! ¡Qué pendejo! Uno peor del otro, ¿eh? Yo no me caí, pendejo Acuérdate que no se ha empujado Y si tú eres que te moviste Yo no me moví No empujamos, acuérdate Yo no me caí, entonces no nos empujamos Déjame este pero una vez Ok Bueno Así que nada, chicos No te pongas en la oreilla No te pongas en la oreilla No te pongas en la oreilla Espero que les haya gustado mucho este episodio de Karma City Para muchos más episodios denle un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima No, 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 no ¡Chao! 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 Uh